Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque son suyos el poder y la sabiduría. Daniel capítulo 2 versículo 20 Bienvenidos a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Es un privilegio volver a acompañarlos y juntos poder estudiar la palabra de Dios y descubrir el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y hoy vamos a estudiar otro interesante capítulo. Lo agradezco a mis compañeros por estar aquí con nosotros, por compartir sus ideas y lo que hemos encontrado en lo que hemos estudiado. Pero antes de empezar el estudio que el día de hoy lleva por título del misterio a la revelación, vamos a pedir la dirección divina. Siempre pedimos que sea Dios quien nos guíe. Así que Nayeli, ¿serías tan gentil de guiarnos por favor en una oración? Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí. Pero te pedimos que seas tú quien nos dirija en estos momentos, que nos ayudes a poder entender y comprender de manera clara el mensaje que tú tienes para nosotros. Quédate pues con nosotros, dirígenos, hoy y siempre en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. En el estudio pasado dejamos a un Daniel victorioso, ¿no? Un Daniel, perdón, un Daniel y sus amigos victoriosos habían pasado una prueba de fuego, habían sido llevados como esclavos, incertidumbre. Luego se les abre una puerta a una oportunidad maravillosa de ser parte del gobierno, es probada su fe, mantienen su cosmovisión y entonces los tenemos victoriosos. Y ahora parece ser que ya son parte del gobierno. O sea, ya como dice la librada, ¿no? Y la lección o las lecciones que vamos a extraer en estos momentos tienen que ver con lo que pasa en el capítulo 2 y lleva por título, como mencioné, del misterio a la revelación. Y en este capítulo que ya hemos leído previamente y que los que nos acompañan, esperemos lo hayan podido leer, habla acerca de qué, de un qué. De un sueño. Un sueño. Un sueño. Y este asunto de los sueños y de lo que va a pasar y de lo que va a suceder nos habla de un Dios que sin ser uno de nosotros está, ¿qué? Al pendiente de nosotros, ¿no? ¿Qué lección, qué elemento importante podríamos rescatar de este sueño, de este episodio de la historia respecto a esa presencia de Dios en la historia como también lo hemos mencionado? ¿Qué podríamos extraer? En el primer estudio mencionábamos acerca del quiasma, ¿no? Que partes del libro de Daniel parecen repetirse o hacerse ecos a lo largo del libro. Y este sueño también tiene sus ecos a lo largo de los siguientes capítulos porque presenta la historia del mundo en base a los grandes imperios que lo dividirían. Pero sobre todo, ¿cómo Dios actuaría en favor de su pueblo en los diferentes periodos de la historia, sobre todo en el final de los tiempos? Creo que es lo que podamos rescatar de ahí. Muy bien. ¿Algún otro asunto? ¿Cómo vemos a Dios, un Dios presente en esta narrativa? Creo que también podemos ver a un Dios atento a las necesidades de sus hijos, a las oraciones que ellos hacen al interceder también por las personas. Vemos a un Dios que está ahí sin duda. Ok. Sí, es cierto. Es un Dios que está presente, que dirige la historia. Lo curioso aquí es que el sueño es una respuesta, ¿qué? ¿A un hijo de Dios? No, no. Rompe el esquema, ¿no? Porque normalmente Dios contesta, háblale y Dios te va a contestar. Pero aquí pareciera ser que Dios le responde a alguien que no le preguntó nada, ¿no? Quizás para poner un poquito en contexto la historia, cuando Nabucodonosor va a tomar a Palestina, su plan no era tomar Palestina, sino ir hacia Egipto, que era la potencia en ese tiempo. Él no fue como rey, él era el hijo del rey. Según los registros históricos, cuando él está haciendo estas conquistas, se entera que su padre murió. Y entonces él tiene que regresar apresuradamente a Babilonia para no perder el derecho al reino. Y entonces esa campaña que él empezó como el hijo del rey para agrandar el imperio, se ve interrumpida por la muerte de su padre. Entonces Nabucodonosor regresa y de pronto se ve como rey. Pasaron varios meses, pero en aquellos tiempos los viajes no son como ahora, que son de una hora, eran viajes de semanas, de meses. Y entonces de pronto él se ve con que ahora era el rey del que se prefiguraba como un gran imperio. Todavía le faltaba conquistar algunas áreas, pero ya se prefiguraba como un gran imperio, ¿no? Y yo creo que tenía las inquietudes que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Han pensado qué va a pasar cuando gradúen? Sí, o sea, esas inquietudes, ¿no? Pero lo bonito es ver aquí a un Dios que está, ¿qué? Está al control, está presente y que dirige, ¿y qué dirige qué? Y que dirige la historia. Cosas interesantes que encontraron en este asunto del sueño en Nabucodonosor y la relación con Daniel. ¿Qué podríamos rescatar de esta parte de la historia? ¿Qué les gusta? En Daniel capítulo 2, el versículo 1, aparece algo que cuando yo leí esta parte por primera vez, pues no le presté atención. Pero ahora que estamos en este estudio, me di cuenta de que el texto dice que tuvo Nabucodonosor sueños. Y lo busqué en su idioma original y sí, dice sueños. Parece ser que no es que tuvo un sueño una noche y de repente ya se perturbó y tuvo insomnio. No, no, no. Parece ser que tuvo este mismo sueño varias veces, varias noches y que a pesar de eso no podía recordar el contenido. Es como esas noches que te levantas y sabes que soñaste algo feo porque tu corazón está acelerado, estás casi lagrimeando, pero aún así no recuerdas que ocurrió. Y lo interesante es que al parecer de la misma manera, de una manera muy similar que ocurrió con el faraón en tiempos de José, él tenía un sueño, pero no sabía ni qué significaba y tampoco podía recordar, ¿cómo se llama? El contenido del sueño. Y es aquí donde aparecen los sabios, los caldeos de Babilonia y también Daniel y sus compañeros. Muy bien. Quizá otro elemento interesante es que parecía ser que el premio se volvió maldición, ¿no? Porque encontramos a Daniel que ahora es parte del gobierno, ¿no? Ah, ya le hizo Daniel y sus compañeros, ¿no? Pero ahora el premio pareciera ser que se invirtió porque ahora lo están buscando para qué? Para matarnos. ¿Y qué hace Daniel ante esto? ¿Qué fue lo que hizo Daniel ante esta situación, lo que estudiamos? Claro, como dice usted, como de haber estado pues en la cima y acabando de recibir eso, como dice usted, bueno, me hubiera sido mejor no haber entrado, ¿no? Porque ahora que acabo de ascender, ahora resulta que van a matar a todos que estamos en esta condición. Ante esto, pues él fue, le comunicó a sus amigos, ¿verdad? Que estaba pasando esta situación y les dijeron, pues vamos a llevar esta situación delante de Dios y él nos dará la respuesta y él nos ayudará en este problema en el cual estamos metidos ahora. A mí me parece relevante eso, el hecho de que a pesar de que ya habían pasado tres años de que Daniel estaba en parte del gobierno, probablemente ya había asimilado un poco más el idioma y las costumbres, el ritmo de vida de los caldeos, a pesar de eso su primera reacción es, muchachos, vamos a sentarnos y vamos a orar. A orar, exactamente. Esa determinación de decir, vamos a seguir en la misma línea en la que estuvimos con los alimentos, vamos a seguir guiándonos por lo que la palabra de Dios dice. A mí, a mí este, me llama la atención también eso, que en el versículo 18 menciona que no solamente oró él, sino también sus amigos. Eso quiere decir que Dios pudo haber llamado a él o a cualquiera de sus amigos a esta misión de ser un profeta laico, de ser un profeta en el extranjero para los extranjeros. Y también Daniel es aquí donde descubre, por decirlo de alguna manera, el mecanismo por el cual Dios da las revelaciones. Porque en el versículo 30 del mismo capítulo 2, Daniel reconoce que él no recibió la revelación porque fuera el más listo, porque fuera el más preparado, porque la revelación de Dios depende de tu nivel intelectual o de algo. No, no. La revelación no se da a causa de un ritual como hicieran los caldeos o de hacer algo especial. No, no. La revelación de Dios, lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para ti, simplemente se da precisamente por lo que comentamos al principio, porque Dios es un Dios personal que quiere estar al control no solo de la historia, sino también al control de tu vida, que quiere estar presente en tu día a día. Muy bien. Déjenme resaltar algo y es lo que quiero leerlo directamente en el capítulo número 2, versículo 16. Entonces, Daniel entró y pidió al rey tiempo para mostrarle interpretación. Ese fue un acto de fe, porque él dijo, tuvo un sueño. Nadie sabe lo que soñó, pero su confianza en Dios le permitió dar ese paso de fe. Como mencionas, en ese momento él no sabía que Dios lo iba a llamar como profeta. Él no sabía lo que iba a pasar. Pero nuevamente vemos aquí una fe que pasa a la prueba de fuego, que dice, bueno, no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Entonces vamos a dar este paso de fe para... Esa diferencia a mí me parece abrumadora, porque los caldeos veían todo de abajo hacia arriba. No, no, no. Es que, señor rey, no podemos decirlo porque los dioses no viven entre nosotros. La revelación es de aquí abajo hacia allí arriba. Pero Daniel da ese salto de fe y dice, no, no. No, la revelación viene de allí arriba hacia aquí abajo. Cómo Daniel entendió esto es vital para comprender el sueño de algo con nosotros. ¿Y qué podemos decir entonces sobre la oración? ¿Qué podríamos decir acerca de la importancia de la oración que eleva Daniel? ¿Qué elemento importante ven aquí en este asunto de la oración? Bueno, pues de primer lugar, él confiaba, por eso pedía. Se atrevió a pedirle porque sabía que iba a obtener una respuesta del Dios. Entonces, él dice aquí que él, junto con sus amigos, hicieron una oración de súplica para pedirle la dirección a Dios y hiciera su voluntad que le revelara el sueño del rey y poderlo presentar delante de él. Bien, creo que es un elemento importante. Quizás para ratificarlo, me gusta como la guía que estamos estudiando habla acerca de este asunto de la oración y dice de la siguiente manera. Podemos estar seguros de que cada vez que busquemos la misericordia del cielo nuestras oraciones también serán escuchadas. Aunque no sea de una forma tan dramática como vemos aquí porque el Dios de Daniel también es nuestro Dios. Entonces, qué bonito pensar que nosotros podemos ir con esa misma confianza ante Dios. Hay una situación, calmados, vamos a consultarle a Dios, denos tiempo y Dios va a responder. Y entonces, ejercer ese proceso de fe. Y puede ser que Dios en algún momento nos use como profetas para llevar un mensaje que va a ir directamente a Dios por nuestro medio para responder la necesidad de alguien. A mí cada vez que pienso en esa posibilidad, se me ponen así los preluctos de que nosotros podamos ser instrumentos de Dios. Pero bien, vamos entonces ahora a tratar de adentrarnos un poco en este sueño. Y tenemos una pregunta para nuestro especialista. Sobre el sueño y su interpretación que aparece en Daniel 2, del 31 al 49, ¿qué nos enseña esto acerca de la presencia de Dios en la historia del mundo? Es una pregunta interesante. Vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestro experto y entonces vamos a regresar y a partir de lo que nuestro experto nos diga, vamos a tratar de introducirnos en los elementos del sueño en Abuconosor. Escuchemos a nuestro experto. Quizá debemos recurrir al mismo Nabucodonosor, al rey, con respecto a la importancia que tiene la forma en que Dios conoce y revele el futuro. En Daniel, el capítulo 2 y el versículo 47, Imaginemos que en el universo se lleva a cabo un drama, porque es un drama, es un conflicto cósmico. Y nosotros vemos en la historia del mundo a los actores. Conocemos nombres de muchos de ellos, sabemos lo que hicieron y lo que no hicieron. Y parece ser que el destino de los países dependió y sigue dependiendo de ellos. Los ángeles de Dios se mueven entre la urdimbre y la trama. Y así podemos conocer los planes de Dios. Porque aquí dice que establecerá un reino, es su propósito final, que nunca será destruido. Ese es nuestro Dios. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Muy bien, agradecemos a nuestro experto una valiosa explicación y orientación sobre este asunto del rol de Dios dentro de la historia y cómo este sueño nos ayuda a identificar el rol que Dios juega en la historia. Pero bien, pues hemos hablado de la visión del sueño y no hemos hablado de qué sueño, ¿no? Así es. ¿Qué sueño? Pues bueno, finalmente, después de orar, la voluntad de Dios fue revelarle a Daniel qué significaba este tan sonado sueño. Y él le fue revelado la cabeza de esta estatua que dice, se menciona ahí, es majestuosa. La cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y parte de barro, de barro cocido. Finalmente, esta majestuosa estatua aparece por ahí una piedra que fue lanzada a los pies de la majestuosa estatua y le da para abajo, la destruye. Dice aquí que fue esparcida como paja en el viento. Muy bien, es una visión bastante interesante, ¿no? No se imaginaría una imagen de un solo material, pero ya esos son indicios, ¿no? En la profecía apocalíptica, en este tipo de profecía, tenemos esos elementos. Entonces, aquí viene la riqueza, ¿no? Cosas curiosas. Tenemos una estatua, diferentes metales. Lo curioso es que la piedra, ¿dónde le pega? En los pies. Pues si le pegan los pies, ¿qué esperaría uno que se desmenucen? Por los pies. Pero el hecho de que le pegan los pies y toda sedes morona, pareciera ser que nos da un indicio de que estamos hablando de qué, de una secuencia histórica. Hay aquí un elemento de secuencia, ¿no? Y entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿y cuál fue la interpretación? El mismo Daniel, en el capítulo, nos empieza a hablar de estos reinos, vamos a decirlo así, porque el mismo Daniel, cuando le presenta la revelación al rey, se lo dice. Pero, pues, compartamos así de una manera más rápida para poder avanzar y aprovechar el tiempo, el poco tiempo que tenemos. ¿A quién representaba? Bueno, pues, la cabeza de oro representaba a Babilonia y lo vemos desde el año 626 hasta el año 539 a.C. Y, pues, vemos que ningún otro metal puede identificar a Babilonia, ya que incluso la Biblia lo menciona como una ciudad codiciosa en oro. Y al igual, un historiador, pues, nos informa que la cantidad de oro que había en esta ciudad la embellecía. Entonces, en el segundo elemento que encontramos, el pecho y los brazos de plata, que estos representan a Medo Persia, en el año 539 al 331 a.C. Y, pues, así como la plata no tiene el mismo valor que el oro, pues, Medo Persia no pudo llegar al nivel que tenía Babilonia. Entonces, ahí tenemos algo muy claro en el momento de metales, ¿no? Ok, muy bien. ¿Los siguientes? Lo siguiente es el vientre y los muslos de bronce. Ezequiel 27.13 compara a Jabal, Tubal y Mesec. Dice, Jabal, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Cuando uno compara estos registros de Jabal, Tubal y Mesec, aquí el profeta se refiere a los griegos. Una pequeña nación que estaba surgiendo apenas en el escenario político en aquellos días, que, sin embargo, cobraría importancia justamente después de los persas. Herodoto, el historiador griego, narra que un emperador egipcio llamado Samenico I tenía el deseo de vengarse de los persas y entonces consultó el oráculo de Latón. Y entonces en el oráculo le respondió diciendo, tu venganza vendrá del mar, de hombres de bronce. El emperador realmente no creyó nada a lo que dijo, hasta que una mañana llegaron unos náufragos de Grecia, hombres vestidos con una armadura que los cubría casi totalmente y esta armadura era hecha de bronce, porque los griegos utilizaban el bronce en sus escudos, en sus cascos, en protecciones para las piernas, en sus espadas. No solo el bronce nos habla de una decadencia a nivel de esplendor, sino también nos habla de una conquista masiva. Alejandro Magno, el gran referente de la cultura griega, extendió sus dominios no solo en esa parte del mundo, sino que la historia nos cuenta que llevó su dominio más allá de lo que Persia había conquistado. Llevó su dominio incluso hasta la India. Algunos dicen que llegó en la frontera con China. Entonces, la Biblia aquí nos cuenta de que después de estos reinos vendría un reino abarcante, poderoso, fuerte, que lograría conquistar a base de estrategia y a base de metal a lo que habían conquistado los otros reinos. Pero más adelante tenemos la última parte de la estatua, la parte de las piernas. Y la parte de las piernas se hace de hierro. Los poetas latinos describen el esplendor griego con muchas referencias al bronce, pero cuando entra el periodo romano, cuando entra Roma en el escenario, hay un corte impresionante en la literatura y entonces empiezan a hablar los historiadores y los poetas acerca de la fuerza, de la brutalidad. Empiezan a hablar acerca del poder del hierro romano, porque los romanos aprendieron en la metalurgia a fabricar armas más resistentes, más baratas y sobre todo más peligrosas en base al hierro. Y quizá el hierro no solo representa eso, sino también el poder y la longevidad. Porque una armadura de bronce, hemos visto esculturas de bronce en todos lados, comienzan cafés, ese color café es muy bonito y de repente se vuelven verdes, como la estatua de la libertad, por ejemplo. Pero el hierro, el hierro a lo largo del tiempo, si tiene un buen tratamiento, se mantiene. Ya lo decía el historiador Pinilio el Viejo, que la Pax Romana fue una cosa cumbre en la historia de la humanidad. Un imperio que duró 500 años, si no es que más, y que trajo al mundo no solo orden y estabilidad, sino también brutalidad y mucha muerte y destrucción. Ok, muy bien. Bien, y entonces la imagen termina con unos pies que eran en parte de hierro y en parte de barro. Dos elementos muy distintos, uno muy fuerte y el otro muy débil y que no se podía mezclar. Solo quiero hacer referencia, quizás, para los que nos están viendo, de que estamos partiendo de lo que el mismo Daniel dijo. Es decir, no estamos iniciando con nuestros pensamientos, sino con lo que la Biblia dice. Porque si nosotros abrimos la Biblia en Daniel capítulo número 2, él le empieza a decir en el versículo 37, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te da reino, poder, fuerza y majestad. Y entonces les empieza a decir muchas cosas. Y entonces, al final del 38 le dice, tú eres qué, esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino. Recordemos que Daniel ni el Nabucodonosor están viendo la historia en retrospectiva. Nosotros ahora lo podemos ver porque nosotros estamos viendo hacia atrás. Y sin forzar la historia, estos elementos que ustedes mencionaron, los podemos encontrar como elementos metales representativos de esas culturas. Y notamos que después del Imperio Romano, no se vuelve a levantar otro imperio igual de poderoso. No aparece en la historia de esa zona del mundo un imperio que pueda decir que logró lo que esos imperios dijeron. Carlos Magno, Carlos V, Hitler. Intentaron, pero no pudieron unirlo. Y pues hasta aquí la historia está bien. Y pareciera ser que nosotros estamos, ¿dónde? En esa época, ¿no? Porque luego viene que fue qué? El otro elemento que no es parte de esta, es algo que entra de otro lado. Dice la Biblia que qué pasó con esa piedra. Menciona la Biblia que era una piedra que no fue cortada, ¿por qué? Por un humano. Por un humano, lo que nos indica que la piedra hace referencia a algo no humano, algo que viene de algo sobrenatural, que está ajeno a la estatua en sí. Ahora, ¿qué queremos nosotros acerca de esta piedra? Pues el mismo Daniel da, es algo que a mí me fascina de la escritura, porque parece ser que hay partes, imágenes que no entendemos, pero la misma Biblia se interpreta a sí misma. A sí misma. Como veíamos eso de que el mismo profeta Ezequiel decía, no, los griegos van a comerciar con bronce, ¿no? Hay que poner atención a eso. El mismo Daniel, aquí, en su propia interpretación que Dios le da para que se la cuente a Nuevo Conocer, en Daniel, versículo 2, versículo 44, lo menciona y dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será un reino dejado de otro pueblo, porque desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero el suyo permanecerá para siempre. Entonces, ¿a quién representa esta piedra? ¿Qué entendimos? ¿Qué representa a quién? Al reino de Dios. Entonces, tenemos una visión, que es más, tenemos que ser sinceros, no tiene que ver con la historia de este mundo, desde Nabucodonosor hasta cierto punto de la historia. Es una historia, es una profecía que trasciende, ¿qué? La existencia misma de esta tierra, porque habla de un reino que, ¿qué? Lo menciona al final del versículo, dice, y Él permanecerá, ¿para qué? Para siempre. Y entonces, la pregunta es, ¿qué genera en nosotros el tener una profecía? ¿Y qué generan ustedes así, de manera muy corta? Cuando tú lees esto y te das cuenta de cómo Dios está en la historia, cómo Dios es inmanente, cómo Dios dirige, y cuando leemos esta profecía que nosotros podemos corroborar, ¿qué generan ustedes? Seguridad. Seguridad en... En lo que creo y en lo que el Señor tiene preparado ya para nosotros, ¿no? Ok, muy bien. Esperanza. Esperanza. De algo que ha de venir. Ok. Creo que comparto la declaración de fe de los adventistas con la palabra inminencia. Parece ser que no estamos en los pies, estamos en las uñas de los pies. Estamos en el mugre de las uñas. Estamos justamente en el borde final de los eventos y parece ser que muchos cristianos en todo el mundo no han dimensionado exactamente que la piedra ya fue cortada. Jesús, cuando vino, habló del reino de los cielos que se ha acercado. El reino de los cielos, esa piedra ya fue cortada y ya viene a impactar los pies. Entonces, debería producirnos, desde mi perspectiva, un sentimiento de inminencia. Jesús ya viene, está a las puertas, ¿estamos preparados para recibirlo? Ok, qué bonito, ¿no? Seguridad. Esperanza. Esperanza. Y un sentido de... Inminencia. Inminencia, ¿sí? No sé qué sintió Daniel cuando interpretó este sueño, porque me imagino que fue avasallador, porque vio la historia de todo el mundo, ¿no? No me imagino... Bueno, sí leemos lo que dijo Nabucodonosor, pero lo importante es qué vamos a hacer nosotros con este sueño. Cómo lo vamos a traer a nuestra vida y va a generar confianza en ese Dios que estuvo en el pasado, que está en el presente y que tiene un futuro para nosotros. Muy bien, les agradecemos. El tiempo se ha acabado. Creo que nunca nos alcanza el tiempo. Siempre estamos queriendo hablar más, pero esperamos que al profundizar en el estudio del libro de Daniel podamos seguir descubriendo que tenemos un Dios que nos ama, que está presente en la historia y que quiere ser el rey de nuestra vida. Así que si lo permitimos, nos dará seguridad en una esperanza que pronto se cumplirá cuando esa piedra finalmente, literalmente, el reino de Dios venga a esta tierra y se instaure este reino que durará por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y los esperamos en nuestro próximo programa para seguir estudiando estas maravillosas lecciones del libro de Daniel.